Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hablar de Ronald Koeman y de Jordi Alba porque han hablado, han dado la cara ayer tras la derrota en el Camp Nou y han dejado cosas interesantes que por supuesto vamos a analizar, así que venga ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a hablar de las palabras de Ronald Koeman ayer y de Jordi Alba Comenzamos con Jordi Alba ¿Por qué? Claro, fue una derrota dura en casa, 1-2 contra el Celta de Vigo Sabemos que la liga estaba prácticamente imposible, que era muy complicada pero por lo menos, vamos a morir de pie Vamos a pelear hasta el último día, no hasta el final, vamos a pelear Vamos a dar guerra, orgullo no, nada Derrota en casa, dura contra el Celta Y Jordi Alba dice, los jugadores somos los culpables Son las palabras de Jordi Alba La primera parte ha sido muy buena, ya han metido un buen gol desde fuera del área Teníamos el partido bastante controlado En la segunda parte nos hemos vuelto un poco locos Esto es así tal cual, es decir, la primera parte del Barça ayer a mí me gustó, fue buena Sobre todo en la primera media hora La primera media hora del Barça fue muy buena, con ocasiones, etc. Es cierto Y la segunda parte es cierto en lo que dice Nos hemos vuelto un poco locos Ha habido un desajuste, un desorden Una falta de intensidad y de actitud que no es normal Pero por lo menos Jordi Alba es sincero y hace autocrítica Por lo menos es sincero Luego dice que nos vamos fastidiados a casa y hay que darle valor a la Copa Llevamos 4 partidos sin ganar y habíamos hecho lo más difícil Logramos remontar 13 puntos Y no lo hemos aprovechado Le damos valor a la Copa del Rey Yo le doy un valor increíble Bueno, ahí está Ahí están mis vídeos celebrando la Copa del Rey Me he vuelto completamente loco Celebrando la Copa del Rey Que mucha gente me decía ¿Pero qué haces Manquez celebrando así la Copa del Rey? Porque es un título muy importante Porque es un título oficial Y porque yo pensaba que ese título además Nos iba a empujar para ganar la Liga Que iba a ser un antes y un después Y no fue así Después de la Copa del Rey Nos hemos venido para abajo Nos hemos venido para abajo Hemos remontado 13 puntos de ventaja Sobre el Atlético de Madrid Que ha sido una locura Y al final Pues ha pasado esto En fin Y luego dice No estoy hablando tácticamente Exactamente Los jugadores somos los culpables Es verdad que hoy lo hemos intentado En la primera parte hemos jugado a un gran nivel Y en la segunda nos ha costado Bueno, aquí está defendiendo un poco a Ronald Koeman Yo creo, ¿no? Diciendo que la culpa es de nosotros los jugadores Y como que no es culpa del entrenador Es culpa de todos Es culpa de todos Y pronto, repito Voy a hacer el vídeo de la limpieza del Barça Para que no se libra nadie ¿Kuman tiene su culpa? Sí ¿Kuman no es el entrenador En mi opinión Adecuado para el Barcelona? No Pero no es el único culpable No es el único culpable Para nada Y vamos con las palabras de Koeman Porque Ha sido un poco raro Ha sido un poco raro Ha dado 3 o 4 declaraciones Simplemente Y extrañas Primero Le han dicho Ha conseguido 5 puntos En los últimos 15 ¿Qué le parece esto? La verdad que es un dato pésimo Es imposible ganar una liga Cuando ganas 5 puntos de 15 Creo que el problema no es de hoy Tuvimos la oportunidad en casa contra el Granada La manera de perder cuando tuvimos oportunidades de ganar Así nos sentimos No hay otra manera de aceptarlo El campeón va a ser el justo campeón Y nosotros no lo hemos sido Completamente de acuerdo aquí con Koeman Y es que El que gana la liga se la merece Siempre diré lo mismo El que gana la liga Es el que más regular ha sido ¿Qué es la liga con menos puntos desde el año 2008? Sí Pero eso no tiene nada que ver Dentro de lo malo El que gana es el mejor Porque una liga es el torneo de la regularidad Y el Barça no lo ha sido Y el Barça no ha merecido esta liga Esto es una realidad Y por eso no la ganamos Porque no la merecemos Pero se centra mucho en el partido contra el Granada Sí Contra el Granada Fue yo creo que un golpe muy duro Yo pienso que si llegamos a ganar ese partido Hubiera sido una inyección de moral enorme Nos poníamos líderes y tal Y luego fue como una Fue un ridículo tan ridículo Y perdiendo Y nos empataron Fatal todo Fatal Pero creo que la liga se pierde mucho antes Se pierde en mi opinión En la primera vuelta Donde hacemos una primera vuelta Muy mala también Perdiendo muchísimos puntos Y en casa No simplemente contra el Granada Que fue un golpe duro En este último tramo Sí Pero la liga se pierde muchísimo antes Muchísimo antes Luego El último partido De Leo Messi En el Camp Nou Y dice Esperamos que no Porque todavía es el mejor jugador del mundo Y ha demostrado Hoy Que es imposible jugar sin él Ha marcado ya 30 goles Que han dado muchísimos puntos A este equipo Es una pregunta para Leo Por mi parte Y por parte del club Esperamos que siga con nosotros Porque si no Vamos a tener a Leo Tenemos dudas De haber quien marca Tantos goles Palabras de Koeman Diciendo que es imposible Jugar sin Leo Messi Luego lo seguía Reivindicando Que hoy Messi ha demostrado Que es imposible Jugar sin él Que haber quien va a marcar Tantos goles Creo que esto Lógicamente es un halago Para Leo Messi Creo que sí Messi Con 30 goles En liga Imaginad Pero creo que no es un mensaje bueno De un entrenador Está bien Que lo halagues Que reivindiques a tu jugador Como el mejor del mundo Que 30 goles Que a ver quien marca esto Y tal Bueno Tú tienes que No sé Como entrenador Dar el mensaje De que El equipo Son todos Que todos Son un equipo Que todos Son importantes Y que lógicamente El Barça Tiene y debe Que jugar Sin Leo Messi Porque Leo Messi Puede que este año Se vaya Pero también puede que se quede Pero puede que se quede Pero en algún momento Messi se le tendrá que ir Y lo que no puede ser Es que todo el fútbol Pase por Leo Messi Messi ya lo he dicho 80.000 veces He hecho vídeos sobre esto Pero volveré a hacerlos Más adelante Que es lo mismo Que pasaba con Argentina Algo que Argentina Por ejemplo Ha cambiado ahora Con Scaloni Ya no todo se basa En Leo Messi No todo se basa En buscar a Leo Messi No Leo Messi ahora mismo Es como un complemento Más del equipo Que es lo que tiene Que ser Yo entiendo Que si está en buena Situación Busques a Messi Porque es el mejor Y va a ser el que mejor Acabe esa jugada Perfecto Pero no todo el fútbol De un club De un equipo Se tiene que basar En Leo Messi Porque es un problema Eso Porque el día que lo tapan Se acabó el Barça Porque no tenemos ideas Messi es buenísimo Es brutal Es el mejor Pero El Barça tiene que tener Soluciones ante eso El Barça tienen que jugar Todos Todos tienen que jugar Y todos tienen que ser importantes Pero esto Es algo que el Barça Lleva arrastrando mucho tiempo Y uno Es culpa del entrenador Porque el entrenador Tiene que dar más importancia A los otros Y los jugadores Hay muchos futbolistas Que viven en la sombra de Messi Hay muchos futbolistas En el Barça Que no dan la cara Que tienen que dar un paso adelante Y decir aquí estoy yo No Yo me desocupo Balón a Messi Y está No, no, no Aquí cada uno Que asuma su responsabilidad Y su rol Procúrame esta frase Es imposible Jugar sin Messi No, no Hay que buscar la solución Como entrenador Tienen que jugar todos Tienen que jugar todos ¿O qué pasa con los demás equipos del mundo? Que yo sepa El único equipo Que juega con Messi Es el Barcelona ¿Y el Bayern? ¿Qué pasa con el Bayern? ¿Con el City? ¿Con el Chelsea? Hacen grandes temporadas Grandes partidos Y no está Messi Por favor No puede decir esto Es mi opinión Repito Esto es un tema Mucho más profundo No sé si me están entendiendo Lo que estoy diciendo Sino que el Barça Tiene que ser un equipo Que sea capaz de jugar Sin Leo Messi Que creo que es importante Creo que si no está Messi Se nota Creo que si está Messi Lo buscas un poco más Pero creo que hay que evolucionar un poco Y que Messi sea un complemento más En el ataque Que Messi ayude Pero que no sea Todo pase por él Que no sea el ombligo Porque si no es un problema Para el Barcelona Somos un equipo predecible así Predecible Y estoy seguro de hecho Que Messi Rendería muchísimo más Si no todo se basa en él Estoy seguro que Rendería muchísimo más Porque estaría mucho más libre Y sorprendería mucho más A los rivales Como pasaba con la era de Guardiola El mejor Messi Lo vimos con Guardiola Lógicamente Messi era mucho más joven Etcétera Pero jugaban todos allí Todos eran importantes Todos Y Messi aparecía Cuando tenía que aparecer Ni más ni menos Luego dice su continuidad No voy a contestar Porque ya dije ayer Lo que pensaba Y no hace falta repetir No quiere hablar de eso Y luego las sensaciones Dice Si hablamos de la primera parte Es un reflejo De lo que nos ha pasado En más de un partido Jugamos bien En oportunidades Y el contrario Llega una vez Y entras al vestuario Con el 1-1 Y esto mentalmente Cuesta mucho La segunda parte No ha sido tan buena Pero hasta con uno menos Tuvimos el 2-1 Y hasta el final 1-2 Y esto pasa siempre En momentos Cuando no tienes esta suerte Bueno Cero autocrítica Si no como que tenemos Mala suerte Es mala suerte Como que se me pasa eso ¿Tú te crees que Si dices que esto Nos ha pasado en más de un partido Y que nos ha pasado A lo largo de la temporada De verdad Alguien piensa en que suerte ¿No será por algo? Si esto que ayer Nos ha pasado contra el Celta Nos pasó contra el Granada Contra Levante Contra Leibar Contra el Cádiz Y contra otros equipos ¿No creéis que algo No se está haciendo bien? ¿O soy el único loco Que lo piensa? Como digo Ronald Koeman Leyenda absoluta del club Pero Se necesita Otro entrenador Y se necesita Autocrítica Por ejemplo Jordi Alba Lo hizo Jordi Alba dijo Hicimos una segunda parte Muy mala De locos Desordenados Y la culpa es nuestra Y no sé qué Bien Así se habla Autocrítica Si es que el partido Lo vemos todos Es la suerte que tenemos Que el partido Lo podemos ver todos En fin Esta es la declaración De Koeman Da la cara Sobre todo palabras Como digo Un poco extrañas Sobre Messi Que en mi opinión No puede dar este mensaje así Y bueno En fin Dejadme todo en los comentarios Que os ha parecido Que os parece la rueda de prensa De Koeman Las palabras de Jordi Alba Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo